Una marea amarilla ha tomado hoy las calles de la capital con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil que se celebra hoy, 15 de febrero. Centenares de escolares de 15 colegios diferentes han acudido a esta marcha para dar visibilidad a la que es la principal causa de muerte en menores de 0 a 14 años. A la marcha también ha acudido la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba, auxiliadora Cábanas, quien ha pedido más medios para tratar esta enfermedad. La mayoría de los cánceres que afectan a los niños son del tipo de leucemia, linfomas y tumores sólidos cerebrales. Sí es verdad que tienen una tasa de supervivencia a los 5 años de un 81%, pero es la causa principal de muerte en niños de 0 a 14 años. Entonces, como veis, le tenemos que dedicar nuestra atención y todos los recursos que dedicamos al cáncer de adultos. La asociación ha atendido este pasado año a 60 niños que padecen cáncer y lo han hecho, por ejemplo, a través de campamentos de verano para ellos y sus hermanos.